¡Suscríbete al canal! 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 sea por un hecho de común. Eso es lo que nos va a dar la colectividad y nos va a unir como grupo. Luego se rompe con la simetría, un poco esta simetría del mercado, con todos los cambios que hemos tenido a través de medios de comunicación, las relaciones de consumo, cada vez participan más personas. Y se rompe con esta simetría del productor que conoce todo este proceso de producción en contra del consumidor. Entonces, por eso nosotros tenemos una herramienta de que si nos ponemos a acuerdo entre todos, podemos detenernos en contra de ese proveedor de forma colectiva. Y finalmente, el mercado disuasivo, porque las empresas, si tenemos acciones colectivas exitosas, van a pensar de mejor forma si llegan a ser estas conductas ilegales. Tenemos una herramienta que no es lo mismo que se te venda uno, dos, tres, cuatro, consumidores, y te empiecen a pegar a que se te vengan cinco, seis, trescientos ciudadanos, cuatrocientos ciudadanos, en una sola acción, donde es mucho más difícil hasta el colectivo para las propias empresas para hacer el mercado de extracción. Pasamos a la normativa de extracción, y esto es para que ustedes tengan el contexto donde nosotros podemos encontrar estas cuantas. ¿Qué pasó en un inicio? Este, el constituyente decide agregar un tercer párrafo, ustedes tienen el decreto y en sus fórmulas, un tercer párrafo al artículo 17. Esto se celebró mucho porque las acciones colectivas iban a tener ya un cambio constitucional, pero en el momento que llegó la relación de este párrafo, empezaron a gritar a los sectores. No, dicen tres puntos importantes, que dice que se facultan al Congreso de la Unión para expedir las leyes que regulen las acciones colectivas. Hasta ahí, parecería bien que fuimos bien, pero de repente decíamos que el Congreso de la Unión y empezó a ver esta crítica de que se estaba generalizando la materia de acciones colectivas. Como para la gente que está en los estados, esto era como una problemática que les afectaba, porque inclusive había estados que ya contaban con mecanismos de tutela de derechos colectivos con que no podían hacer acciones colectivas y con esto los estaban dejando fuera de la jugada. También esto en los procesos de reforma, uno de los expositores participó en ellos, había la rega y más porque el ejemplo que nosotros teníamos siempre presente era de las transactions lindas de una figura que en Estados Unidos se conoce como un shopping, que como todas los estados tienen legislaciones diferentes y hay empresas que tienen presencia por el territorio de Estados Unidos, aprovechan la legislación más basa del estado para ir a demandar a esa empresa. Entonces si hay estados con requisitos muy duros y muy formales, hay estados donde además va a soltar darle acceso a este tipo de acciones y así, en vez de causar limitado el Congreso de la Unión, estamos generalizando la materia. Después, se dice que en las leyes se van a determinar las materias de la aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Es lo que ahorita vamos a ver, es lo que nos aporta el libro quinto, pero también hay que limitar las materias. No, bueno, una de las que es, ¿por qué no dejarlo abierto? El que se puedan promover acciones colectivas en todas las materias. Pero bueno, luego los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Los jueces locales no son competentes para conocer. Únicamente los jueces del distrito pueden conocer sobre este tipo de acciones. Es una impresión que me da, y esto a manera de crítico, un poco de la idea. Aunque fue una base, fue una ley que siempre se construyó un poco de miedo que se tenía, un miedo de darle, no sé si es cierto, poder a los ciudadanos invitarles una herramienta que puede llegar a obtener ciertas consecuencias de manera significativa. Entonces vamos a ver, a lo largo de este seminario, que hay muchísimas, muchísimas trabas. Esto va a implicar que no se impida la promover acciones colectivas, sino que las debemos de superar y debemos de identificar dónde están para empezar a promover este tipo de acciones. Después de los ámbitos de aplicación, y lo quise poner primero para que tengamos, ¿en qué materias pueden haber acciones colectivas? ¿Puede haber otro mecanismo de tutela de los colectivos en otras materias que no sean estas, pero no lo podemos llamar a la acción colectiva? No, un mecanismo de tutela de los colectivos y le podemos poner a algún otro. Los ámbitos de aplicación de esa materia de consumidores, como ya les decía, el más desarrollado y del cual tenemos un precedente con el artículo 26 de la ley federal de protección al consumidor, el sistema financiero, competencia económica, con ciertas peculiaridades, como que se tiene que abocar el recurso administrativo para después pasar al proceso de acción colectiva. Todavía no me imagino cómo se podría llegar a configurar una acción en materia de competencia económica, pero la ley ya lo prevé. ¿Y cuándo es la materia que nos trae aquí, la materia militar? En cumplimiento al mandato constitucional, se expidió la normativa recable y la normativa secundaria. Aquí también hubo varias propuestas. Uno, se creaba una ley especial únicamente para la materia de acciones colectivas. Uno, si se hace un esfuerzo por parte del legislador de meter todas las acciones al código federal de procedimientos civiles. Lo que pasó aquí, la verdad, no tenía mayor relevancia. Era una discusión que no tenía temas de fondo, pero se acabó metiendo al código federal de procedimientos civiles. Entonces, tenemos un evento, que es el que tienen ustedes, donde se renovó siete normativas. La primera y la más importante, el código federal de procedimientos civiles, que fue la edición de este libro quinto, donde vienen todas las etapas procesadas para el plano de estas acciones. El código civil federal, para prevenir, para resistir acciones colectivas, de manera general, porque todo el trámite está en el código de procedimientos, la ley de la de protección al consumidor, que ahí, en la municipal, que hay una queja parte, se derogó el artículo 26, que prevía la acción del grupo, y lo único que hacen es una revisión al libro quinto. Entonces, cuando tengan una acción colectiva, lo que tienen que hacer es decirse a las reglas del libro quinto. Hoy, en unos días, hace unos días, llegó a la corte, por una petición, por parte de una clínica de una de las universidades, donde un consumidor se venía quejando que antes tenían más beneficios, con el artículo 26, que los que tenían actualmente, con el libro quinto. Eso habrá que ver. Como cuatro, también se reforma la ley federal de competencia económica para dar la entrada a esa materia, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que para muchos, ahorita les va a brincar, y decir que demonios hace la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación ahí, la ley de la EGEPA, y la ley de protección y de defensa de usuarios y servicios financieros. En la ley orgánica del Poder Judicial, lo que se está previendo, y lo vamos a ver más adelante, pues más adelante hay la creación de un fondo, y que sea un registro de todas las asociaciones civiles que buscan promover acciones colectivas en la materia. Todos estos aspectos y todos los requisitos los vamos a ver en la última práctica del día de hoy, y vamos a detallar para qué sirve el fondo, qué recursos va a estar administrando, y mediante qué indicaríamos estar regulando estas asociaciones civiles. Tenemos los derechos superados y los tipos de acciones colectivas. Aquí empiezan, bueno, no, aquí empiezo un poco, pero vamos a hacer que pensar más. Yo lo que les quiero es que me den primero como la... que me den un poco de explicarlo, y al final los ejemplos salen más sencillos, aunque todavía no podemos tomar la claridad que nosotros quizámos tarde o tarde vamos a obtener al final del día. Los ejemplos son mucho más esquemáticos de lo que viene a la propia ley. Si uno lee la ley, va a acabar entendiendo muchas cosas, porque lo que nos da ciertos elementos. Tenemos que son tres los tipos de derechos y vamos a ser especiales, más sencillos de las dos primeras columnas, porque son los derechos que por excelencia se protegen en la materia. Los difusos, los colectivos, y tenemos los individuales, y si desde la colectiva, que ya no van a hablar tanto, porque eso se va más a la materia de protección al ambiente. Y los difusos tenemos cuatro características, que son indivisibles, que sus titulares son indeterminados, que no existe una relación jurídica previa entre sus titulares, puede ser que no se conozcan, que hay algún tipo de relación entre ellos, y el paro que se va a presentar en todo es que los afecto dentro del común. Ahorita más adelante con los ejemplos nos puede quedar un poco más claro. En los colectivos tenemos que son indivisibles también de la misma forma que los difusos, nada más que aquí los titulares sí son determinables o pueden ser determinables en un futuro. También tenemos que existe una relación jurídica previa entre los titulares, y se pueden conocer cualquier una forma de unirlos mediante un hecho y los afecta un hecho en el futuro. Esto se va a presentar en nosotros. Y los terceros, que tal vez no vienen muy a casa de este seminario, pero vale la pena tenerlos presentes, son los normales, son los individuales a los que estamos acostumbrados, pero es mejor ir como acceso a la entidad que tramita cien o cuatro juicios de forma independiente. Estos son divisibles, sus titulares son igual, son determinados o indeterminables, y existen en la relación jurídica previa entre titulares, y los afecta un hecho común. Insisto, esto ahorita puede quedar más claro. Algo novedoso, que tal vez no se había pensado en un principio, grabar un tipo de derecho corresponde a un tipo de acción. Entonces tenemos que a los difusos le va a corresponder una acción difusa, a los colectivos, la acción colectiva en sentido estricto, y a los derechos individuales, la incidencia colectiva, una acción individual o homogénea. Las fuertes definiciones nos lo dan la propia ley, y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero primero, es qué se busca con este tipo de acciones. En los difusos, un poco de ejemplo, a partir de un daño ambiental que nosotros identifiquemos, es lo que puede ser la intención de promover este tipo de acciones. Uno, tenemos que restituir al Estado en que se encontraban las cosas. Es decir, que la afectación causada vuelva, se subsabe, y vuelva a estar al Estado en que estaba antes de que se cometiera este daño. En caso, y esto es algo que los abogados llamamos cumplimiento y sustituto, lo que sea de imposible reparación, lo que procedería es una identización, la cual no nos va a caer a ninguno de nosotros, de ninguno de los afectados, sino que se va a un fondo del cual va a administrar el Consejo de la Judicatura. Y vamos a tener muy presentes desde, bueno, primero terminamos la forma de identificar el hecho, y una vez que identificamos el hecho, ¿saben qué es lo que queremos? Si nos hacemos esa pregunta, va a salir más, más el técnico de acción, como bueno. Si una difusa, busca lo que se reparen las cosas, o si una colectiva, es la que vamos a ver más adelante. Aquí también, a partir de un daño ambiental, se busca la preparación del daño, pero se va a buscar algo más, sino que se puede llegar a una conducta, sea el por no hacer, obviamente, para preparar el daño, pero lo que buscamos es una identización a cada miembro de la colectividad. A diferencia de la difusa, que el dinero se va a ir al fondo, la acción colectiva, sí se va a buscar y revisar a cada miembro de la colectividad afectada. Y ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Las individuales homogéneas, lo que se reclaman es de un tercero el cumplimiento de un contrato, es más, para relaciones de comercio, para materia de protección al consumidor, y lo que se está buscando es o que se recibe el contrato, o que se haga cumplimiento por forzos, y puede darse paso a una identización. Vamos con este ejemplo, les pido una disculpa por las fotos, que no son las más altas, sino que identifico de la mejor forma los daños ambientales, pero aquí yo iba a decir, después vi que había marcado, entonces, que no era la más precisa, pero que se podía dar una demostración. Si nosotros teníamos en la primera imagen un bosque, ¿no?, lleno de árboles y eso, y por el punto de la tabla se llegaba a una cuestión, a una situación, de este Estado. Nosotros, si lo que buscamos es que este bosque vuelva a estar como la primera toma, lo que debemos promover es una acción difusa, que se repare ese daño y que se lleven las cosas al Estado que se encontraba. ¿Qué pasa si no se puede? Después, me gustaría un poco más de derecho ambiental y un poco, que existen los golos seleccionados, no son los que seleccionamos. Yo creo que es vital que empieza a ver este diálogo, por ejemplo, entre ustedes y nosotros porque así nos vamos a entender mucho más fácilmente y ustedes nos brindan los herramientas para identificar el daño y nosotros les podemos dar la herramienta jurídica en el momento. Aquí lo que estamos buscando es que es la bosque que se veía aquí, vuelve a estar o no es que la bosque no, pero aquí ha dado la idea de que ese suelo esté emocionado y es imposible volverlo a sembrar y es imposible que se llegue a estar como la primera de mayo. Aquí lo que se buscaría es que no sería una indemnización que se condene a que provoque estas conductas, pero esta indemnización se ve de un fondo al cual ninguno de nosotros no vamos a tener acceso. Si no es un fondo que lo va a administrar el Consejo de la Comunicatura que tiene como que no incentiva este tipo de acciones, promover talleres, en algunos casos para pagar a los barrios, pero no nos tiene ningún beneficio a nosotros. como segundo, como segundo cuando tenemos una aplicación de un derecho colectivo donde hay contaminación de una empresa a un río, pongamos que es un río donde hay varias casas a su alrededor y las personas de esta casa usan esa agua para regar sus cosechas, para, inclusive, para bañarse, para la alimentación y todo. Producto de esta contaminación las aguas quedan de esta forma en el río y los individuos que viven alrededor de estas casas empiezan a ser afectados, ¿no? Las cosechas se les echan a perder, les empiezan a salir rochas o no se bañan, no se hagan o no contaminan sus alimentos, no se vean los dos problemas aquí y empieza a haber esa afectación en contra de esa colectividad. Si lo que buscan los miembros de esa colectividad es que se les repare a ellos el daño y que se les indemnice lo que procede es una acción colectiva en el sentido estricto. Aquí el beneficio sí va para nosotros. Yo creo que esto va a quedar un poco más claro cuando vayamos avanzando, pero la empresa va a tener primero que reparar ese daño o no, quitar el procesal la contaminación, reparar esas aguas y entramos al momento en que los afectados, si se van a afectar o por afectación o afectación no es igual el habitante de la casa audio presenta, no sé, rochas en el cuerpo y le echamos a perder su cosecha. Entonces, el procedo de indemnización de 50.000 pesos por decir, la contaminación que va a sufrir su vecino puede ser de forma muy distinta, tal vez tiene más hijos, tal vez su cosecha diferente, entonces proceda 45.000, aquí lo que sí estamos logrando es una individualización del daño, o sea, si le estamos pagando, acabamos con la cantidad que corresponde para que subsale este daño. Seguimos con esta que es la reparación de, de, vamos seleccionando imágenes porque esto no es demasiado la bucema, esto es un grupo con la imagen de una, de una, de un complejo de residencia, de residencial, de estos que construyen, pues, de las que se construyen exactamente, casas de ellos, todos ellos, y empiezan, se empiezan a cuartear, aquí las barras, tenemos este tipo de novedades, el bien de paz, es mucho más más de cuantificar el daño, todos tenemos un daño diferente, la ventaja del bien que estamos protegiendo, es nuestro, no hay, no hay duda en este caso que esta, que esta casa me pertenece a mí, esté escriturada, mi nombre, situación que no pasa, ¿verdad? No, no creo que es una de que tenga escriturada un lado, pero sí tenemos cierto derecho, ¿no? Entonces, el objetivo que se está buscando en el tipo que fueron las acciones y usas y en las colectivas, es muy difícil de proteger para llegar a este tipo de indemnizaciones, situación que no pasa con esta, con los actos de comercio. Sigo en esta forma de hacer como el ejercicio de cómo identificar un tipo de acción con otra, una vez que tenemos un poco la idea de este concepto, los derechos que se están alterando, que los insisto, van a quedar más claro cuando hablamos de legitimación, cuando hablemos de interés. Quiero hacer esta diferencia que hay entre una acción colectiva y una denuncia popular para que ustedes se familiaricen más. Ante quién se tramita, que es una pregunta que parece obvia, pero que nos puede esquematizar mucho, ¿no? La acción colectiva se va de una autoridad jurisdiccional a un juez de distrito. En cambio, una denuncia popular le va a ser una autoridad administrativa. Ahí hay una primera diferencia que tiene consecuencias que vamos a ver. ¿Qué lado mueve? Lo vamos a ver más adelante. quienes son los sujetos legitimados, pero a grandes rasgos son instituciones públicas en el ámbito de su competencia, el representante común, un rato con una fuertilidad de a menos 30 y las asociaciones civiles que reúnan ciertos requisitos. la denuncia popular de la prueba puede llegar a una sola persona no a denunciar cualquier hecho o social, una ONG de una asociación o sociedad. Como es el trámite, la acción colectiva son diversas de formas que las vamos a analizar todas el día de hoy y en la denuncia popular se agota la actividad del ciudadano únicamente con la presentación de esta denuncia. Puede ser un tiempo la remuneración del mundo como ya la vimos sobre el cumplimiento forzoso y en el caso sí puede proceder a una indemnización o una acción colectiva. Y en la denuncia popular tienen 10 precautorios sus amas como para cesar ciertas cosas y se puede exigir un tercer o hacer no obtenerse de hacer. Lo importante es que prácticamente en la denuncia popular necesitamos una prioridad. Entonces estamos a la cofer o a la autoridad o a alguna autoridad para que ellos inicie todo este procedimiento. La acción colectiva podemos ser nosotros porque cuando entramos al juicio nosotros vamos a ser quien ofrezca esas pruebas a nosotros lo vamos a empezar. Tenemos el peso del litigio en los ciudadanos y en los miembros de la colectividad que tramiten este tipo de juicios. Finalmente ¿cuál es la relación con las acciones individuales? Esto es parte de un supuesto cuando uno va por una acción colectiva y es muy probable que pueda existir un procedimiento individual. Entonces hay varias reglas que las aporta el propio libro quinto que lo primero que va a hacer es el demandado va a decir oiga pues yo tengo una acción colectiva me demandaron por el mismo hecho en común corriendo en contra mía y hay tres personas que promoveran una acción individual. Lo que tiene que ser el juez es notificar eso a la parte del promovente de las acciones individuales y decir que tal vez no se han dado cuenta que ya hay una acción colectiva es decir te puedes adherir a la acción colectiva o te puedes quedar con tu acción individual. O el único hecho es que si tú te adhieres a la colectiva debes de desistirte de tu juicio promovido en la acción individual y te adhieres a la colectividad y empiezas con todos los celos. En el caso y esto se los quise poner porque es un supuesto que pone la ley en las acciones que tutelen derechos individuales homogéneos cuando no se da la certificación de la acción que vamos a ver qué se significa esta certificación y se reúnen y se admite el proceso colectivo simplemente lo que va a pasar es que van a quedarse a nuestros derechos para poder promover por acción individual. Entonces esto aquí sería ¿no? parte anótica y es un poco teniendo todos estos elementos lo que es que buscamos aquí es dar porque el código no lo da yo creo que nosotros y es una intención que es un objetivo que podemos tener todos el día de hoy es de construir una definición de acción colectiva en materia de protección al ambiente ¿no? Entonces tenemos y vamos a ver nuestros primeros tres elementos y los demás y el resto de los componentes pueden también aportar todos ustedes también es que tengan la protección del derecho la protección de defensa y representación de derechos colectivos y difusos es un primer punto que puede ser cuestionado por ustedes y yo creo que vale la pena que hablemos sobre eso si solo son los derechos colectivos y difusos los que se protegen a través de la acción colectiva en materia de protección al ambiente ante jueces de la hora de la hora esto lo puse para eso no bien pero es para que empecemos a identificar los recursos que se desahogan en sede administrativa porque tenemos que es un órgano jurisdiccional donde si hay una contradicción de criterios donde nosotros debemos de participar y para eso es un mecanismo de acceso efectivo a la justicia ambiental esto es otra cosa que se puede cuestionar también si es efectivo o no es efectivo yo aquí tengo un cáliz que intentamos ustedes no estén de acuerdo colectiva luego por eso queda mucho más claro por esta normativa aplicable donde podemos obtener todas estas reglas por eso los derechos tutelados y mismos reacciones colectivas estos y para los aburados nos llegan a generar un poco de confusiones para los que no son peritos en derecha que no están relacionados tanto con esta materia yo creo que van a tener más más dudas al respecto y la relación que se tienen con las acciones individuales que son las comunes me pido hacer el concepto que el evento debe de tener una acción colectiva generalmente la mayor de la doctrina y lo que se usó en todas las reformas y en todos los diálogos legislativos fue la definición de un profesor de la Universidad de Houston que se llama Antonio Lini donde cuenta la definición textual de la parte de abajo de lo que es un ejemplo que nos debe traer estos cinco efectos podemos seguir estos oficios que se desarrollan en la que se desarrollan en una sola perdón en una sola distancia jurisdiccional un elemento y es el que más trabaja nos cuenta los abogados en la separación que hay del individualismo desde el cual se construyó nuestro sistema que uno salía hace mucho tiempo de la de la de la universidad y todas las las procesales que me dieron tenían el derecho humano no las sentencias únicamente afectaban a las pagas que están entre litigio cuestiones que prácticamente a través de estas nuevas herramientas quedan un poco abandonadas o quedan un poco abandonadas para otro tipo de acciones aquí se separan y el camino a través de cómo abogados ciudadanos ha dado entrada a estos nuevos elementos otro elemento es la seguridad jurídica que aporta porque una conectividad a través de entonces el como a fue nuestro representante como si nos va bien todos ganamos pero si nos va mal todos ganamos y esa es la parte que hay que tener mucho cuidado la representación aquí porque hay muchas reglas que se cuidan al respecto más adelante es cuáles son los principios que están atrás que tenemos que estarán a lo largo de este taller están atrás de una acción colectiva en principio es un proceso colectivo no a diferencia de la acción del grupo que la teníamos que introducir a través de reglas procesales diseñadas para una acción individual la acción colectiva ya ha entrado con la visión de este libro 5 en un proceso colectivo con todas las reglas para su desahogo el principal principio que se tiene atrás es el principio de acceso a la justicia de amor que basta con una sola persona que representa la colectividad se desahora en un solo juicio en un área de 300 400 y en el percurso de esta tarde que puede identificar todos estos elementos lo primero es que es una acción procesal una acción procesal promovida por un representante común lo que estamos hablando de representante es la protección de un derecho colectivo que lo vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de estos derechos colectivos tú representas en realidad a este representante común a la colectividad afectada no es una sola persona que se presenta desde el distrito con la representación de todo el grupo afectado en busca de qué es lo que se está buscando un pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional donde obtenemos una sentencia la cual va a ser obligatoria para toda la colectividad este día hay que tenerá muy muy presente porque la sentencia nos va a obligar a todos los que participamos en este juicio conmigo 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 esto es un poco como antecedente de lo que va a ser la exposición y a mí me tocó en el tema de este módulo estamos divididos conforme a lo que ustedes tienen ahí vamos a ir avanzando y es el primer tema de ese introductorio lo primero que nosotros tenemos que saber y primero me gustaría hacer la estructura de la presentación vamos a hablar del concepto es una acción colectiva, qué elementos debe de tener es una acción colectiva